continuando complaciendo ahí a los suscriptores por mi asistente vamos a explicar el siguiente problemita que ustedes ven ahí en su pantalla y se trata de una ecuación cuadrática porque razón sencillo porque es de grado 2 ahí lo tenemos ahora esta ecuación cuadrática lo vamos a resolver de la siguiente manera como pueden ver en su pantalla el término x al cuadrado ya lo tenemos positivo entonces se nos hace más fácil estos dos términos pasarlo al miembro derecho y pasarían con signo cambiado ahora si lo pasamos aquí no me va a quedar nada por esa razón vamos a igualarlo a cero en el miembro izquierdo entonces decimos este es igual y lo vamos a empezar a ordenar este sería el primer término este sería el segundo término este que vamos a pasar al miembro derecho pasa con signo cambiado si está positivo pasa negativo ahora este 1 ya está en el miembro derecho un asistente entonces solamente lo bajamos y aquí se sobreentiende que es positivo por esa razón vamos a decir más 1 ahora este menos 3 lo vamos a pasar al miembro derecho y pasa con signo cambiado y me va a quedar más 3 ahora decimos nosotros 0 va a ser igual a x al cuadrado reducimos término semejante por qué razón porque tiene la misma variable con el mismo exponente entonces decimos menos 2x menos 2x es igual a menos 4x por qué razón porque signos iguales se suman y se mantiene el signo ahora luego decimos 1 más 3 es más 4 ahora si ustedes observan en este polinomio se darán cuenta de que el primer término y el tercer término poseen raíz cuadrada exacta por esa razón se trata de un caso 3 y lo vamos a desarrollar de la siguiente manera le vamos a extraer la raíz cuadrada del primer término y del tercer término veamos la raíz cuadrada de x al cuadrado es x porque x por x es x al cuadrado y la raíz cuadrada de 4 es 2 porque 2 por 2 es 4 ahora y decimos el duplo que esté de regla por la primera raíz extraída que fue x y por la segunda raíz extraída que es 2 a pura ley de la gallina mi asistente me tiene que dar el segundo término veamos 2 por x es 2x y 2x por 2 es 4x me dio el segundo término 4x por lo tanto podemos decir nosotros para ir aterrizando por ahí verdad mi asistente de que aquí tenemos lo que es un trinomio cuadrado perfecto y decimos entonces paréntesis la primera raíz extraída que fue x signo de segundo término que es menos la segunda raíz extraída que fue el 2 y todo esto tiene que ir elevado al cuadrado ahora igualamos a 0 ahí lo tenemos ah pero hay un dato muy interesante mi asistente como hacemos para eliminar este cuadrado que tenemos aquí bueno sencillo lo podemos eliminar de la siguiente manera de que nosotros agregamos raíz cuadrada a ambos miembro o sea vamos a volver a copiar aquí mi asistente entonces agregamos raíz cuadrada a ambos miembro ahora y decimos este 2 venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente decimos así y me queda la raíz cuadrada de 0 es 0 igual ahora y aquí me queda x menos 2 y solamente cuestión de despejar x como bueno este está negativo pasa positivo por esa razón me va a quedar entonces 0 más 2 igual a x y x es igual a que es igual a 2 eso significa de que esta ecuación cuadrática tiene solución cuando x es igual a 2 que te parece si hacemos la comprobación y asistente hagámoslo pues decimos si x es igual a 2 y decimos 2 de en vez de x vamos a poner 2 menos 3 igual 1 menos 2 y de en vez de x vamos a poner 2 más y de en vez de x vamos a poner 2 al cuadrado ahora 2 por 2 es 4 menos 3 igual 1 menos 2 por 2 es menos 4 más 2 al cuadrado es decir 2 por 2 es 4 ahora 4 menos 3 ese va a ser igual a cuánto 4 menos 3 ese va a ser igual a 1 igual y menos 4 más 4 se elimina porque se hace 0 y me queda 1 y como pueden ver en su pantalla chicos y chicas se cumple lo que es la igualdad por lo tanto podemos decir nosotros entonces que la respuesta es cuando x es igual a que aquí lo tenemos es igual a 2 ahora no se les olvide chicos y chicas de que Dios les ama bueno pues si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao